El Campeonato Profesional de Fútbol Para el hincha millonario es algo que es muy difícil, que es vivir un 24 años de lunes desgracia. Entonces quedamos en el puesto 14, en el puesto 16, a puertas del descenso y eso. Porque aquí todos los técnicos queremos ser campeones, todos los técnicos queremos ganar, yo quiero ganar. Que tanto hemos soñado y anhelado, que tanto hemos querido 24 años de darle una alegría a este pueblo azul que sabemos que es la hinchada más grande del país, que es la hinchada más fiel, que siempre te llena el estadio, que siempre va. ¿Será que este pueblo va a salir llorando aquí hoy? Las piernas te pesan, ahí sí te pesan. Si eran los mil Jesús, yo recé los dos mil. Se lo dediqué a mi esposa. La verdad.